Y luego otra muy buena es que días después de que Ryan Cherky dijera que sus sueños jugar en el Real Madrid, pues viene Fabrizio Romano a abrir la puerta aún más y confirmar que el Real Madrid anda detrás de Ryan Cherky igual que otros clubes. Lo que pasa es que lo de que otros clubes estén detrás de Ryan Cherky realmente no tiene sentido, ¿vale? Y no va a ningún sitio porque si Ryan Cherky quiere ser jugador del Real Madrid, ¿qué pintan los demás en esta historia? O sea, prácticamente nada. Es decir, que si él tiene que elegir entre 4 o 5 clubes y entre ellos está el Real Madrid, ¿a quién va a elegir? Lógicamente al Real Madrid. Sin embargo, el tema es ver si el Real Madrid está también interesado en el jugador. Es muy diferente una cosa de la otra. El jugador puede tener deseos de jugar en el Real Madrid, pero el problema es que el Real Madrid no tiene quizás tantos deseos de ficharle. ¿Por qué? Lo primero porque ocupa una posición muy parecida a la de Jude Bellingham. Lo segundo porque cuesta una pasta. Es decir, te van a pedir como mínimo 60 millones tal y como está en el estado de forma actual. Por lo menos 60, 50, 60 millones te van a pedir. Si además vas a fichar a Jude Bellingham por el que te estás batiendo el cobre, al final te vas a juntar con 200 millones en dos jugadores para el centro del campo. Un área, un espacio del terreno de juego que ya está, en mi opinión, hiperpoblada. Así que bueno, es cuestión y decisión del Real Madrid, pero sinceramente el hecho de que efectivamente le estén monitoreando no quiere decir que al final vayan a lanzar oferta. Hombre, a mí me alegra que Fabricio Hermano confirme esto porque de una forma o de otra te ayuda a comprender y a ver que efectivamente la cosa puede ir por el buen camino. Pero sinceramente creo que no va a ocurrir nada o a lo mejor si por ejemplo Jude Bellingham no viniera, entiendo que entonces vayan a por él. Un jugador más barato, un poquito más ajustado a presupuesto, quizá no tiene el relumbrón que tiene Bellingham, pero bueno, si tiene potencial quizá pueda encajar. Pero ya como para fichar a los dos, ahí es donde me genera mayores dudas y sinceramente no termino de verlo del todo. Así que bueno, será cuestión de esperar, será cuestión de ver a ver si efectivamente es posible el trato o no y a partir de ahí veremos a verlo. Gracias por ver el video.